Muy buenas tardes. Hoy tenemos el honor de estar en una reunión, en una entrevista con el rabino jefe en Dubái, el doctor Eli Abadi, que además de ser el rabino jefe, también es un médico gastroenterólogo que ha ejercido durante mucho tiempo en Nueva York. Lo que yo conozco hasta ahora, y he tenido la oportunidad de estudiar del doctor Eli Abadi, es que ha sido anteriormente el rabino de Nueva York y previamente de la sinagoga Zafra. Es médico gastroenterólogo, nació en el Líbano y de ahí se educó en México, por eso habla tan buen español, pero su familia recorrió desde el año 1492, desde que empezó la diáspora, Zafardí, con el rabino jefe Abraham Senior. Empezó a recorrer Italia, Grecia, Turquía y terminaron en Líbano, si mal no recuerdo. Pero me gustaría que sea usted el que nos cuente un poco la historia de su familia desde 1492 hasta la fecha. Bueno, gracias, 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 don Eugenio, por esta oportunidad. Es un placer para mí de estar aquí con ustedes desde Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, donde ejerzo como el rabino jefe de la comunidad judía de los Emiratos. Bueno, la historia de mi familia, sí, es oriunda de España, posiblemente de Cataluña y de Provence, en aquella época, Provenza. Como todos los sefaradíes de aquella época que sufrieron bajo la Inquisición y luego bajo la expulsión, en 1492, mi familia también fue expulsada y recorrió desde la parte de España, Cataluña, Provenza y luego Italia, a través de los siglos. Llegaron en 1800 y algo en Grecia, en Saloniki, donde uno de mis ancestros, el rabino Salomón Abadi, fue el rabino jefe en Tesaloniki, ahí en Grecia. Y de ahí también siguieron hasta llegar a Turquía, al Imperio Otomano y de Turquía bajaron a la Siria, donde mis abuelos y mis padres nacieron. Y luego de la Siria se escaparon después de la partición de la tierra de Palestina, lo que se llamaba en el hogar judío y un hogar árabe, del 29 de noviembre de 1947, que hubo ataques a las comunidades judías en todo el Medio Oriente y en la mayoría de los países árabes de Norte África y del Medio Oriente. Mis papás se tuvieron que escapar al ver los ataques a la sinagoga, a los libros religiosos, al rabino de ahí, y se escaparon al Líbano, donde pudieron ser refugiados. Así es, es una historia de 500 años de errantes de un lugar para... De diáspora. Sí, en la diáspora de España totalmente. Lo interesante también es que al salir de Tesalónica, salieron a tiempo antes de que hubiera el holocausto de la familia judía en Tesalónica. Porque Tesalónica llegó a ser un 70% de hispanoparlantes, hispanohablantes, cuando al principio la comunidad separdice emigró hacia Tesalónica, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Bueno, desafortunadamente esa comunidad, el 97% de la comunidad fue matada en Auschwitz y en otros campos de exterminación. Sí, la verdad, sí. Gracias a Dios, mi familia salió mucho antes de esa época, rumbo a Turquía y luego a la Siria. Sí, sí. Se abrieron las relaciones entre Israel y algunos de los países árabes, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, el haberme nombrado el Rabino Jefe es por lo mismo de mi historia, donde nací, el idioma que hablo, las tradiciones en que crecí, y por lo tanto querían un Rabino que se va a sentir como en casa, como quien dice, aquí en Dubái, en los Emiratos Árabes. Querían un Rabino que no sea trasplantado de una cultura diferente, de una cultura occidental. Querían un Rabino que nació, creció y comió y escuchó y olió los olores de la cocina del Medio Oriente. Y por lo mismo me nombraron el Rabino Jefe. Para mí es como cerrar un círculo en mi vida de haber salido de un país árabe, el Líbano, crecido en México, luego vivido en los Estados Unidos, aprendí nuevas culturas, pero claro, la cultura mexicana es la cultura hispana, en que mis ancestros y mi DNA, como quien dice, ya lo tiene bien en mí mismo. Entonces, para mí regresar acá es como cerrar ese círculo, poder regresar a la región, donde hablan el idioma en que yo nací, la comida en que yo comí y cosas así. Los sonidos, la música, la cultura, donde yo crecí, tenerla a cantos. Por lo pronto, mi ajuste aquí a la vida aquí fue muy, muy normal. Nada muy difícil para nada y inmediatamente al llegar empecé a conversar y platicar y mantener conexiones y hacer conexiones. Es interesante que la comunidad judía de aquí ya había existido hace varios años. Como comunidad formada, digamos, menos de siete años, pero como individuos judíos aquí en los Emiratos Árabes, Dubái especialmente y también un poco Abu Dhabi, hay gente que ya lleva aquí más de 38 años. El más, el judío que ha estado aquí más tiempo tiene ya 38 años. Llegó aquí a los dos años con sus papás y se quedó. Yo pensé, incluso en las veces que las oportunidades que yo tuve de viajar a Dubái, yo pensaba que a la comunidad judía, a la comunidad israelí especialmente, no le otorgaban visa para entrar en Dubái. Bueno, a la comunidad israelí no, pero a la comunidad judía con pasaporte de otros lados, claro, les permitían entrar a trabajar o cualquier cosa de turistas, claro, eran solamente para gente que tiene pasaporte israelí. Y también la gente que tiene pasaporte israelí se necesitaba entrar por cualquier situación necesaria, les permitían entrar, o de negocio, o de cosas de seguridad, o de relaciones, como quien dice, relaciones importantes, los dejaban entrar. Claro, con los acuerdos de Abraham ya esas puertas han abierto. El mes pasado tuvimos más de 70 mil israelíes que vinieron aquí a Dubái, a los Emiratos Árabes, para visitar, o de negocio, o de turismo, o de lo que sea, para explorar un nuevo destino turístico, o un nuevo destino económico y de comercio. Así llegaron. Entonces, mi nombramiento, en esa época, es un nombramiento histórico. Estamos, como quien dice, en la cruce de historia, no más del Medio Oriente, pero de la región del Golfo, y también del futuro de toda esta región. Ya países están haciendo la paz y la normalización con el Estado de Israel, que empezó ya a cambiar esta región completamente y la seguirá cambiando mucho más. Correcto. Es que es interesante todo el avance que ha habido desde Menajén-Bekín, con Anwar el-Sadat, hasta este momento. Porque, o sea, lo que uno menos se imaginaba en aquel momento, cuando asesinan a Anwar el-Sadat, era que pudiésemos regresar en algún momento a tener estas relaciones amistosas entre Israel y los países de la comunidad árabe que la rodean. Sí, la verdad, mucho tiempo ha pasado, décadas han pasado desde entonces, casi 40 años, más de 40 años. La diferencia es que esa paz con Egipto o la paz con Jordania, que ya lleva 26 años también, y la paz de hoy, la normalización con esta región, con los países de esta región, es completamente diferente. La paz con Egipto y con Jordania es una paz entre gobiernos, entre estados, no es una paz entre pueblos. Correcto. Y por lo tanto, no se ve tantos turistas israelíes en Egipto, en Jordania mucho menos, casi no existe el turismo israelí, hay muy, muy, muy poco, y tampoco hay turismo jordano en Israel o turismo egipcio en Israel. Es más, en Egipto, egipcios que tienen alguna relación con un israelí, pasó hace dos meses que un cantante egipcio que se llama Muhammad al-Ramadán, que se fotografó con Omar, perdón, con Omer Adán de Israel, ya lo querían penalizar en Egipto. La mayoría de la gente del arte, de la televisión, casi lo sacaron de sus clubes, manifestaron en contra de él. O sea, la paz entre Egipto y Israel o Jordania y Israel es una paz entre gobiernos, entre estados, no es una paz entre pueblos. Ahora, la paz de aquí, de esta región, con Bahrein, con los Emiratos Árabes Unidos, es una paz entre pueblos, no nada más entre gobiernos y estados, entre pueblos. Y eso lo he visto mismo, lo he tenido la experiencia y lo sentí, y es una paz completamente diferente. Es una paz que va a ser duradera, va a ser una paz con intereses mutuos, binacionales, y es una paz que va a ser el ejemplo, ya ha sido el ejemplo a otros países que están reanudando esa paz y la normalización con Israel. Correcto. Ahora hablemos un poco de tradiciones, porque una de las cosas que a mí me impresiona, o sea, yo no soy de origen judío, sin embargo, cuando formamos el Toro Film Festival, empezamos con cultura hispana y decidimos extenderlo a la cultura cefardí, porque la cultura cefardí es hispana. Y 1492 fue un año muy importante para España, porque no solamente salieron, o sea, los reyes católicos vencieron a la comunidad árabe en Granada, sino que también ese año la comunidad judía financió el viaje de Cristóbal Colón para descubrir América y finalmente, o sea, terminaron siendo expulsados por no practicar la religión católica por la Inquisición. Y una de las cosas que uno empieza a ver, dice, la verdad es que es un pueblo admirable porque las tradiciones de la comunidad se han mantenido porque desde Abraham, que fue el primer profeta o el primer hombre que realmente practicó el monoteísmo, hasta la fecha el pueblo que más ha sido afectado, que siempre ha tenido que estar migrando, es el pueblo judío. Entonces, ¿cómo hacen para mantener las tradiciones de generación en generación de una manera tan profunda, tan vivida? Sí, la verdad, desafortunadamente, el pueblo judío ha sufrido muchísimo en los últimos 2.000 años y más de 2.000 años. Desde la destrucción del primer templo, bueno, desde la esclavitud en Egipto en la época de los faraones y luego la destrucción del primer templo. Desde los macabeos, que es una de las preguntas. También los macabeos después y luego con los romanos, luego con la edad media, claro, claro, siempre el pueblo judío ha sido perseguido, desafortunadamente, pero con todo y todo hemos salido adelante, hemos tenido éxito en nuestra vida, hemos mantenido a la familia bien unida, hemos mantenido muy aferrados a nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra ley, la ley de la Torah, de la Biblia. Y con eso hemos mantenido nuestra identidad como judíos, de la religión judía, de la forma de vida judía. Y claro, eso es porque cuando enseñamos a nuestros hijos, no enseñamos nuestras tradiciones como un sujeto, una materia que hay que aprender, pero si no, parte de vivir, parte de nuestra vida como humanos es mantener esa tradición, aprenderla, ejercerla y transmitirla a la siguiente generación. Y desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos vayamos a dormir, nuestras tradiciones rigen. Desde que nacimos hasta que morimos y más allá de la muerte en el mundo venidero, nuestras tradiciones rigen también. Y eso es lo que nos ha mantenido como un pueblo distinto, que hemos mantenido nuestras tradiciones por siglos y milenios. Y nos ha traído hasta acá. Es más, la verdad, por más perseguidos que fuimos, más aferrados a nuestras tradiciones nos hicimos. Yo creo que el secreto está en la familia, ¿no? En la familia es el secreto. Sí, sí, la familia es el secreto. El respeto a los papás, el respeto a los abuelos, el respeto a las tradiciones de nuestros ancestros, eso es lo que nos ha mantenido. Y como dije, por más perseguidos que fuimos, más aferrados a nuestra tradición porque eso es lo que valía la pena, como quien dice. Y por menos perseguidos, somos menos aferrados a nuestra tradición. Claro. Si le puedo decir que el porcentaje de asimilación en los Estados Unidos, que es uno de los países que más ha dado la bienvenida a los judíos, la asimilación es estratosférica. Está a un porcentaje de más del 55% al 60%. Por lo mismo que nos han dado la bienvenida, por lo mismo que no nos han perseguido gracias a Dios. Entonces, sentimos menos, menos, como quien dice. Expuesto. Menos expuesto a eso y también menos, sentimos menos el peligro de perder nuestra tradición. Y eso es lo que nos lo hace perder. Desafortunadamente. Pero sí, el núcleo es la familia. El respeto a los adultos, el respeto a los ancestros, el respeto a la tradición de nuestros ancestros que nos han mantenido. Con respecto a la cultura o los grupos Ashkenazi y el grupo Sefardí, vienen desde hace también como dos mil años los dos grupos existen. ¿Es un producto de la división de las tribus entre Judea e Israel o es una división que viene posteriormente de acuerdo a los judíos que se mudaron a la parte nórdica de Europa o la parte norte de Europa y la parte africana y española? Bueno, esa división no vino de la división de las tribus entre Judea y el reinado de Israel. No, esa división llegó mucho más tarde. No se escucha de los judíos Ashkenazim hasta como el décimo siglo, noveno y décimo siglo de la era común. Ahora, los judíos sefaraditas o orientales que formaron el judaísmo sefaradita y luego el judaísmo sefaradita formó de nuevo las comunidades orientales o del medio oriente del norte de África siempre existían desde el exilio de los romanos en el año bueno, la destrucción del templo en el año 68, 70 de la era común. Los judíos fueron exiliados a Roma, parte de ellos, pero muchos de ellos se fueron a Babilonia, a Egipto, Norte África y a Norte África y ahí hicieron comunidades y se mantuvieron comunicándose siempre, siempre. Ahora, con el advento del Islam y de la conquista islámica a la península española, muchos judíos migraron con eso y llegaron a España, aunque varios historiadores dicen que la verdad presencia de judíos en España va hasta el tiempo del rey Salomón que tenía vínculos comerciales con la península ibérica, entonces mandaba a judíos hacer comercio y muchos de ellos se asentaron allá. Otros historiadores dicen que también hay evidencia en que la comunidad judía en España fue a cabo de la destrucción del primer templo que el rey Nabucodonosor de Babilonia antes de destruir el primer templo que fue hace 2700 años le pidió a un general griego en aquella época Grecia o Macedonia todavía no había parecido como un imperio pero todavía una fuerza secundaria a Babilonia entonces le pidió a un general macedónico griego que se llevase a la élita del reinado de Judea los descendientes del rey David nos dicen que se llevó con él o 400 o 4000 personas y les dijo Nabucodonosor a ese general griego que se llamaba Hispanos Hispanos que se lleve a esa élita a la tierra más lejana que el mundo tiene en aquella época la tierra más lejana que el mundo tenía la península ibérica entonces los llevó allá y se asentaron allá Hispanos se quedó con ellos y de ahí el nombre España salió de Hispanos España y también la península ibérica el nombre ibérico es muy posible que haya venido de hebreo 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 ibérico hebreo los hebreos que habían llegado allá y de ahí el nombre ibérico salió porque se dice hebro ibérico iberia ibérico y hispanos de España de hispanos entonces la presencia de la comunidad judía en España 3000 años por lo menos 2700 años luego claro con la con la la destrucción del templo del segundo templo en el año 68 70 por los romanos los romanos conquistaron hasta el sur de España y llegaron allá y se llevaron con ellos también judíos de ahí y otros judíos llegaron con la conquista islámica así que hubo varias olas de migración judía a la península ibérica ahora los judíos Ashkenazim de dónde salieron entonces también historiadores dicen que esos judíos que fueron a Roma con el imperio romano después de la destrucción del segundo templo varios de ellos pocos migraron hacia el norte hacia Frankfurt de Maine donde queda el Maine el River Maine en Frankfurt y ahí empezaron a formar núcleos judíos de ahí pero como dije no se ha escuchado nada de esa comunidad hasta hasta el décimo siglo de la era común antes de eso no se escuchó nada de judíos Ashkenazim pero judíos sefaradí o judíos en norte áfrica en el medio oriente siempre se había escuchado o sea los sefaraditas eran parte del continuum de presencia judía desde la península ibérica hasta Babilonia lo que es hoy Irak y Persia y hasta Persia llegaba y toda esa comunidad se comunicaba siempre porque eran siempre bajo bueno bajo el islam entonces era ya todo un el mismo califato pero los judíos de Ashkenaz del norte de Europa eran un grupo muy pequeño al principio que dejó el imperio romano llegó con el imperio romano hasta Frankfurt de Maine y se estabiló así y poco a poco crecieron sería algo equivalente a lo que pasó con los sefaradí cuando llegaron a Curazao y empezaron a expandirse hacia todas las Américas exactamente sí o llegaron a la española a la española a la isla española y de ahí y de ahí también se fueron o sea porque una de las cosas más interesantes que he aprendido también es que el principal centro de los judíos sefardí en América fue Curazao y de Curazao fue que realmente se expandió hacia el resto de todas las Américas pero ese es otro tema que después ya tocaré bueno historiadores ya han dicho que Cristóbal Colón mismo fue judío que los hermanos Pinzón fueron fueron judíos y que mucha de la tripulación que fue con Colón que él la verdad lo salvó de la Inquisición o de la expulsión y se los llevó con él muchas de su tripulación eran judíos judíos practicantes y entonces bueno además lo financiaron además la comunidad judía fue la que financió los viajes de Colón exactamente claro que sí es interesante una de las razones por las que nosotros como Toro Film Festival estamos en San Agustín es porque después de la primera ciudad que se funda en los Estados Unidos es San Agustín en 1565 por un español que era Pedro Menéndez de la ciudad de Avilés entonces cuando escogimos en qué ciudad crear el primer festival hispano y ahora hispano y sefardí es San Agustín en la Florida pero volvamos entonces qué es lo que hace que entonces en un momento determinado los rabinos jefes de Israel tanto Ashkenazi como sefardí hayan ya visitado Dubái y los Emiratos Árabes tienen mensajes diferentes o son bueno antes de eso nos quiero también mencionar que Alburqueque también fue fue judío o sea el nombre de la ciudad de México español que va ahí bueno la visita del rabino jefe solamente del sefaradí llegó llegó una visita no oficial no fue una visita oficial fue una visita privada aquí a Dubái el rabino Ashkenazi no ha llegado todavía pero llegará llegará en el futuro cercano bueno como no fue una visita oficial fue una visita privada no hubo no hubo pronunciamientos oficiales ni de él ni del gobierno de los Emiratos sobre su visita fue una visita muy privada que digamos la institución del Rishon Lesion que es el rabino jefe sefaradí de Israel data desde 1571 cuando se estableció de nuevo el rabinato judío en la tierra de Israel y el primer rabino fue rabino Yaacov de Merah de claro de oriundo de español sefaradí y luego de él fue el el primer rabino que le hicieron lo que se llama la semijá que que los rabinos extendieron su manto a él fue el rabino José Caro Yosef Caro que es sefaradí nacido en Izmir que él fue el autor del código de la ley judía el Shulhan Aruj En cuanto al yiddish y al ladino usted ve que ambos sobreviven ambos tienen futuro o le ve o le ve que alguno de los dos puede sobreponerse al otro o seguirán siendo paralelos creo que seguirán siendo paralelos por más que me gustaría que crezcan y que la cultura siga desarrollándose tanto la shkinazí o sea con el yiddish y el sefaradí con el ladino no sé la verdad creo que son cosas cíclicas porque de repente siento que se están muriendo digamos esos dos dialectos y de repente florecen de nuevo y hay un desarrollo increíble con las con los artes las películas las canciones creo que es algo que va va a ser cíclico para arriba para abajo depende del de la situación depende del deseo de la gente de reanudarlos y renovarlos pero creo que es parte de la cultura que es muy importante tanto para los el yiddish como el ladino para los sefaradí creo que el yiddish se usa mucho más que el ladino porque hay comunidades tremendas de jazidim que viven en Estados Unidos y hasta que viven en Israel y hablan el yiddish completamente o sea no hay comunidades que hablan el ladino solamente como comunidades judías que hablan solamente el yiddish lo interesante del ladino es que inclusive fue aceptado por la real academia española a partir de octubre del 2019 como una lengua española o sea la lengua ladino es ahora una academia independiente dentro de la academia real española yo me imagino que eso también le traerá un renacer si estoy seguro de eso si y también en España quieren reanudar eso quieren hacer renacer el ladino de nuevo con las casas judías que han que han establecido en cada casi en cada ciudad donde había una comunidad judía y esas casas se llama casa sefaradí o casa judía los mantienen el gobierno los mantienen y los oficiales no son judíos para nada pero es gente académica que está muy interesada en la historia sefaradí en la cultura sefaradí que la quieren como hacerla renacer y es más estoy seguro que usted escuchó del plan de construir un museo en Madrid mismo estuve yo en Madrid fui vi el local del lugar y va a ser algo muy muy interesante y muy importante para la cultura es que para mí para mí o sea primero la ubicación porque si está al lado del Reina Sofía al lado del Museo Thyssen y al lado del Museo Prado la importancia que tiene automáticamente es el cuarto museo más importante que va a estar en la zona yo pienso que va a ser un gran aporte cultural a la España actual y hablando de eso ¿qué siente una persona como usted en el momento que lo condecora el rey de España qué tipo de emociones con respecto a su historia porque como decía usted cerrando el círculo pero ser además condecorado por el rey de España es algo interesante también también ahí fue como cerrando un círculo un círculo que duró casi 500 años más de 500 mucho más grande el círculo que el círculo de Líbano a Dubái que tal vez duró 40 años pero este círculo en España fue más de 500 años sí fue un momento muy emocional para mí porque para mí fue un momento victorioso como quien dice un momento que que ha causado que la historia se arregle que la que la historia se se corrija y para mí fue algo increíblemente emocional porque como quien dice finalmente después de 500 años más de 500 años se ha reconocido que España cometió un error al perseguir a los judíos o a expulsarnos y que ahora abre sus brazos para recibirlos de nuevo y decirles ustedes son parte de nosotros son parte de España ustedes son españoles y por lo tanto los vamos a reconocer así entonces para mí fue un momento muy emocional como digo de victoria de reconocimiento de de vindicación como quien dice y aparte de eso ahora soy español de ciudadanía española para mí el momento que recibí el pasaporte también o que me dieron el juramento también fue un momento muy emocional entonces usted es un ciudadano global ahora porque es ciudadano de la comunidad europea y es ciudadano americano entonces y además mexicano entonces tiene de todo tipo de nacionalidad yo yo lo entiendo porque eso fue uno de los regalos que yo le hice a mis hijos cuando retomé el pasaporte polaco y entonces hoy en día mis hijos son europeos mis nietos también son americanos y son venezolanos bueno eso dice algo eso dice que la verdad todos somos hermanos en la humanidad todos somos ciudadanos de la tierra de la humanidad que las divisiones nacionales o las divisiones religiosas o las divisiones éticas son divisiones importantes para la identificación de la persona pero al final y a cabo somos todos hermanos de la parte de la hermandad de la humanidad y eso es lo más lo más bello que hay y el tener pasaporte español o mexicano o americano o ahora del golfo arábico de acá ser parte de ellos es una muestra que como humanos somos todos hermanos hermanos en la humanidad de esta tierra ahora parte de ese reconocimiento de España vendrá como consecuencia del cambio de fecha que pidió el rabino Abraham cuando salió de España en la comunidad sefardí porque yo tengo entendido que pospuso la fecha tope para salir de España hasta una fecha significativa para la comunidad judía si si esa es la fecha del 9 de Ab del mes de Ab que que conmemora la destrucción del primer templo hace 2700 años y también del segundo templo en el año 68 a 70 de la era común los dos fueron destruidos en el día 9 del mes de Ab del calendario hebreo y para nosotros es un día de calamidad entonces la fecha de la expulsión coincidió con esa fecha para conmemorar ese mismo día que la verdad ese día durante nuestra historia ha sido un día de calamidad calamidad y siempre se reconocerá así y siempre se acordará así de esa forma aunque dicen nuestros profetas que al fin y al cabo cuando la redención final llegue a este mundo ese día será un día de celebración porque también nuestra tradición dice que la la redención será en ese mismo día uno de los días del año que la redención puede tomar lugar es ese mismo día también por eso dicen que ese día cambiará ser un día de celebración interesante la gente conoce el término macabiano o sea la gente común que no es de la comunidad judía pero no conocen la historia de Jonathan Macabeo y los se leudita esa fue creo que la primera vez que hubo una rebelión contra el cambio de tradiciones judías por parte del grupo que se sublevó con Jonathan Macabeo si si bueno estamos hablando de la época que de 175 años antes de la era común donde los griegos los más siriacos griegos que los griegos propios Antiochus que reinaba que reinaba en la Siria de aquella época y bueno reinaba también en la Tierra Santa quiso empujar y forzar a los judíos que cambien su cultura que cambien su religión que se hagan más griegos en su filosofía en su religión creer en varios en Zeus y en sus hijos y en toda la mitología griega y la idolatría griega claro que para el judaísmo idolatría es un anatema lo peor que uno le puede pasar a un judío es idolatría bueno todo el judaísmo nació como una protesta en contra de la idolatría Abraham que usted ya lo mencionó antes que se peleó en contra de la idolatría de su propio padre de su propia sociedad de su propia civilización entonces cuando los griegos quieren imponer esa fe sobre los judíos en la tierra santa de regresar al idolatrismo eso ya no fue recibido con con calma como quien dice los macabeos que la verdad eran eran sacerdotes del templo mayor de Jerusalén no eran líderes políticos eran líderes religiosos pero desafortunadamente los líderes políticos de aquella época se quisieron ver como griegos también ellos mismos porque bueno esa es la cultura de la época y y querían sentirse parte de la de la sociedad de la elita de de aquella época donde todos eran griegos y profesaban la fe en Zeus en en todos los ídodos y la mitología griega la cultura griega y también la la idolatría del cuerpo humano más que nada bueno todos los deportes que de las olimpiadas de hoy fueron basadas en en el en ese idolatría del cuerpo humano que tiene que ser perfecto eso para el judaísmo es un anatema es una contradicción de de principios de la fe judía y los líderes religiosos que eran los macabeos bueno eran los hashmonaim la verdad macabeos viene de la palabra macabim que es un acrónimo de de un versículo de de éxodo del del libro de éxodo que dice que en hebreo dice quien es quien será como tú o dios no hay entonces son los hashmonaim la familia de los hashmonaim que eran los sacerdotes se levantaron juntaron a varias gentes que estaban en contra de esa fuerza o la imposición de la fe griega entonces sí sí y levantaron armas y fueron a la batalla y gracias a Dios ganaron y lo que pasó por lo mismo que la el liderazgo político en aquella época no era fiel a la tradición judía se querían hacer griegos entonces los hashmonaim ocuparon el el poder político por 175 años casi ahí es donde empieza la celebración del Hanukkah exactamente esa es la celebración del Hanukkah en que en que los griegos entraron al templo mayor se llevaron todo y dieron todas las cosas impuras y el sacerdote de la familia de los hashmonaim de los macabín encontró solamente una jarra pequeña de aceite para prender la menorá el candelabro que se tiene que prender cada día y una forma milagrosa esa jarra de aceite duró ocho días hasta que pudieron hacer nuevo aceite hecho y sellado con el sello del alto sacerdote y ese es el milagro de Hanukkah y esa es la fiesta que celebramos wow la verdad la verdad es que esta conversación es fascinante y le agradezco mucho el tiempo que nos está dedicando yo espero poder ser portavoz a través del festival de cine para seguir comentando las tradiciones y la cultura sefardí una de las cosas que también he estado viendo muy muy interesante es que para la comunidad judía han habido básicamente cuatro grandes diásporas cuatro grandes fechas en las que ustedes fueron tuvieron que emigrar la de Egipto empezó y terminó con la última fue el holocausto básicamente son cuatro para ustedes los grandes movimientos migratorios de la comunidad judía si 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 lo son y la verdad la profecía de Daniel que habla de una forma muy enigmática sobre cuatro reinados que que subyugarán al pueblo judío porque finalmente esos reinados uno tras el otro se derrotarán a sí mismos y y el pueblo judío saldrá saldrá victorioso y saldrá libre y soberano y bueno lo hemos visto durante la historia y gracias a Dios en los últimos 73 años desde el establecimiento del Estado de Israel que todos esos emporios llegaron imperios llegaron y se destrozaron a sí mismo y gracias a Dios el pueblo judío regresó a su tierra libre y soberano y estableció una un país que hoy en adelante es un país uno de los primeros del mundo entero en la ciencia cultura en lo que sea yo quisiera ya entonces para terminar porque para usted es casi medianoche creo ya o sea la verdad es que me ha dedicado mucho tiempo una es Israel siendo un melting point pot donde hay una cantidad de culturas porque es realmente fascinante ver cuántas diferentes gentes de diferentes partes del mundo van a Israel y hacen de Israel su tierra ¿tiene algún peligro de que en un momento determinado esta mezcla sea explosiva o usted lo ve que más bien las tradiciones logran que todos más bien se fusionen? Sí bueno claro que siempre vamos a tener ese no sé no ese temor pero esa esa precaución pero no creo que llegue a eso como como dijo usted va a ser una fusión de culturas porque el denominador común es nuestra tradición es la creencia en un solo Dios la creencia en la Biblia en la Torah la creencia en la profecía de Moisés y todos los otros profetas que la Biblia habla o sea todo eso es algo común lo demás son diferentes idiomas diferentes tradiciones locales que cada uno de nosotros trajo del país de donde creció y nació y nació y creció pero al final lo que nos va a mantener unidos es esa fe en Dios esa fe en la Biblia esas tradiciones que han estado con nosotros por más de tres mil cuatrocientos años casi tres mil ochocientos años y eso es lo que nos va a mantener unidos y como un solo pueblo genial bueno una pregunta más y después le pido que haga el comentario que quiera sobre para cerrar pero ¿qué recomendaría usted que hiciéramos en el Toro Film Festival y este grupo que hemos creado para promover la hispanidad? porque una de las cosas que primero inclusive en los Estados Unidos me pasó cuando hicimos el primer festival de cine hispano me dijeron ¿y cuál es la diferencia entre hispano y latino? y entonces la gran confusión que existe en los Estados Unidos es que latino y hispano es la misma es la misma cultura y son culturas totalmente diferentes porque la latina incluye a los brasileros incluye a los portugueses incluye a los franceses a los italianos a los romanos mientras que el hispano es todo el que proviene como decía usted del general hispanos ¿no? ¿qué nos recomendaría usted que hiciéramos para poder promover esta cultura sefardí esta cultura judeo hispana a las diferentes comunidades? porque una de las cosas que yo me encuentro es que hay una cantidad de gente ignorante sobre todo lo que es sobre lo que es la cultura sefardí sí sí la verdad desafortunadamente hay mucha mucha gente ignorante de esa cultura mismos sefardís mismos judíos mismos ashtonazim y mismos gentiles y claro por más que hagamos actividades culturales sefardito hispanas la gente va a aprender es cosa de educar y cuando uno educa y educa bien la gente aprende y encuentra las cosas fascinantes pero quiero decir también que la verdad la cara de la hispanidad no es una sola cara hay muchas caras de la hispanidad por tanto que la mayoría de latinoamérica o por lo menos los países hispanoparlantes la verdad cada país es diferente al otro por más que tengan un común denominador que es la cultura española pero como que cada país ya después de 500 años ha hecho su propia cultura ha hecho su propia expresión de su hispanidad y creo que lo más importante sería que en un festival como el San Agustín el Toro es respetar pero resaltar también la cultura individua de cada país hispanoparlante de Sudamérica una de las cosas una de las cosas que nosotros planteamos es justamente eso nosotros decimos somos 21 países que hablamos español en el mundo pero somos 21 culturas totalmente diferentes hay muchas caras de la hispanidad bueno podemos digo el ser mexicano es casi completamente diferente al ser argentino o al ser chileno o uruguayo bueno tal vez es difícil un poco diferenciar entre mexicano y guatemalteco o entre hondureño y salvadoreño o salvadoreño bueno también tenemos a Panamá pero sí podemos diferenciar entre venezolano y colombiano o colombiano y ecuadoriano y boliviano o sea creo que hay que resaltar esas individuas culturas de cada país de Latinoamérica hispanoparlante y creo que eso daría más riqueza a la cultura hispana en general me encanta esta conversación le agradezco muchísimo todo el tiempo que me ha dedicado espero visitarlo en algún momento del 2021 en Dubái y poder verlo conocerlo personalmente y en cualquier momento también invitarlo a que usted sea uno de los presentadores en una de nuestras ediciones del Toro Film Festival en el futuro para que venga a visitarnos a San Agustín en algún punto cuando empiecen a ver otros festivales presenciales claro para mí fue un placer tener esta charla y sería un placer todavía más grande darle la bienvenida aquí a Dubái cuando venga a visitarnos y presentar lo que tenga que presentar en el festival para mí sería de verdad un honor un honor y un placer ser parte de este festival y parte de su programa darle algún mensaje adicional a la comunidad que nos va a ver a partir de hoy en este programa bueno lo único que diría es que tengan mucho conocimiento de su cultura disfrútenla desarrollenla manténganla y así y así es la única forma en que uno puede apreciar la identidad de uno de donde uno viene y a donde uno va dice nuestros libros de los sabios de los padres sabios que uno tiene que saber de donde viene para saber a donde va y la única forma de saber de donde uno viene es educarse a sí mismo de sus ancestros de sus tradiciones de lo que es oriundo disfrutarlo desarrollarlo vivirlo con orgullo y mantenerlo para la generación siguiente muchísimas gracias de verdad que ha sido un súper placer tenerlo con nosotros y a partir de hoy la voy a colgar en youtube le voy a enviar a ustedes el link para que lo tengamos como una referencia de lo que es la cultura cefardí a través del Toro Film Festival muchísimas gracias un placer gracias a usted y mucha suerte aquí